Tecno es otra de estas marcas chinas que han intentado competir en el mercado de la calidad-precio y de hecho últimamente esta marca si se ve que es un rival interesante y es que si bien al igual que otras marcas chinas esta se hizo conocer por sus teléfonos de gama baja últimamente si que han sacado teléfonos muy interesantes y además está llegando poco a poco a Latinoamérica así que si tú quieres saber más acerca de esta marca y si realmente merece la pena te recomiendo que te quedes en este vídeo esto es EGTQ Plus y vamos a empezar ya mismo con esto y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y ahora si continuemos con este vídeo la marca Tecno cada vez se ha ido haciendo más popular en los mercados de Latinoamérica y es que sus teléfonos ya se encuentran en varias tiendas tanto en México como en Colombia y también en otros países por cierto déjame saber en los comentarios de qué país eres y si esta marca está o no en tu país pero bueno el caso es que esta marca tiene teléfonos muy interesantes desde la gama baja hasta la gama media alta y por ejemplo un teléfono el cual se ha estado promocionando bastante en mi país Colombia es el Tecno Camo 20 Pro este teléfono en mi país en las siendas oficiales cuesta unos 350 dólares aunque de manera oficial este teléfono cuesta unos 250 solamente que en los almacenes de cadena pues obviamente es más costoso y el teléfono tiene un panel de 6.67 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo AMOLED con 120 Hz y además tiene como procesador el Mediatek Helio G99 acompañado de 8 GB de RAM un procesador que es bueno sin embargo ya no es la gran cosa y está más bien ubicado en la gama media baja en cuanto a las cámaras tiene un sensor principal de 64 megapíxeles con focal 1.7 acompañado de un sensor profundidad de 2 megapíxeles con focal 2.4 y una cámara selfie de 32 megapíxeles en el apartado de la batería este tiene 5000 mAh con 33W de velocidad de carga así que este teléfono precisamente no es de los más interesantes que tenga aunque si es de los más fáciles de encontrar y otro que también es fácil de encontrar y que de hecho es más interesante es el Tecno Spark 20 Pro Plus este equipo tiene un panel de 6.38 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo AMOLED con 120 Hz y hasta 1000 nits de brillo máximo una calidad de pantalla bastante buena en cuanto a la potencia tenemos el Mediatek Helio G99 Ultimate acompañado de 8 GB de RAM básicamente un nivel de potencia normal y en cuanto a las cámaras tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles acompañado de uno de 0.08 megapíxeles y una cámara selfie de 32 megapíxeles y en cuanto a la batería tenemos 5000 mAh con 33W de velocidad de carga y este teléfono sí que es interesante ya que se pueden contar por más o menos unos 200 dólares así que no está mal el precio de forma general la verdad es que Tecno sí tiene teléfonos interesantes sin embargo desafortunadamente en nuestros países pues no llegan precisamente las mejores opciones llegan más que todo teléfonos de gama baja aunque ojo porque teléfonos como el Tecno Spark 20 Pro Plus tampoco es que sean malas opciones esta es una marca la cual sin duda alguna tiene bastante futuro y de hecho no tiene tantos bugs en el software por lo tanto respondiendo a la pregunta de si son buenos los Tecno sí, son teléfonos buenos y si llegas a encontrar una opción interesante por su precio ahí ya tienes que buscar todas las características y si merece la pena o no pero de forma general me parece que sí que tiene opciones interesantes así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias!